Mira, anoche me enteraron de un paciente que recibió el Seguro Social con sospecha de coronavirus. Sin embargo, trae criterios y ahorita está internado ahí y se le van a hacer los estudios pertinentes de tomar la muestra, mandarlo al laboratorio estatal para poder revisar y saber exactamente si eso no es. Por lo pronto está en aislamiento, lo tienen ahí controlado, está estable el paciente sin ningún problema y hay que esperar el resultado. Sabemos de antemano que tarde o temprano va a aparecer aquí en Olaredo, vamos a tener algunos casos, ya que en Olaredo, Texas se está incrementando, ya llevan nueve casos positivos y por el dinamismo que se tiene aquí en la ciudad del flujo de la gente que va a Olaredo, Texas, va y viene, entonces tarde o temprano tendremos que tener aquí nosotros la presencia de que empiece a circular aquí el virus. Tarda un promedio de 72 horas, si el envío se hace el día de hoy, probablemente para pasado mañana tenemos el resultado.